Hola, yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy vamos a estar haciendo un haul de cosas que compré en Miniso. La verdad, amigos, es que tenía años, pero años de que no iba a un Miniso. Entonces, fui con mis amigas porque fuimos a ir a dar una vuelta y yo me volví loca. Bueno, no tan loca porque siento que ese Miniso al que fuimos, pues tenía mucha gente. La parte de maquillaje, que era lo que igual me llamaba la atención, estaba ya un tanto desordenada y muy sucia. Y es que sé que Miniso es una tienda que por lo general está en los diferentes estados de la República Mexicana. En donde yo vivo específicamente no hay un Miniso. El Miniso más cercano me queda como a una hora y media de donde yo estoy. Entonces, pues por eso no me es tan viable ir a cada rato. Pero yo creo que si hubiera un Miniso aquí en donde yo vivo, yo estaría en bancarrota. Porque iría a cada rato y me compraría muchas cosas. Entonces, pues en esta ocasión que pude ir, agarré alguna que otra cosita. Tengo esta bolsa con todas las cosas que estuve adquiriendo. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que tengo es este de aquí. Que fíjense que yo lo vi muy viral en redes sociales. Y yo dije, quiero tener uno. De hecho, había pensado comprar uno por internet. Pero estaban caros. Estaban que si arriba de los 200, 300. Y yo como de, no me pienso gastar tanto dinero en esto. Pero lo vi ahí en Miniso. Me acordé. Justo cuando estaba yo en Miniso, me acordé. Y dije, puede que aquí lo tenga. Entonces, me fui al área donde tienen como para la parte de... Ay, no sé qué había ahí, amigos. Pero tenían diferentes herramientas como para el cuerpo y para la cabeza. Y ahí los vi. Entonces, ya no había muchos. De hecho, había como unos tres. Y yo me traje este. Yo lo hubiera querido en color rosa. Pero no había rosa. Entonces, me traje el único color que había. Que era verde. Tenían este formato de cepillo. Pero también tenían otros que se veían un tanto medios extraños. Entonces, yo dije, me voy a llevar este a ver qué tal. Y este es para como tallarte la cabeza. Entonces, pues, no sé, amigos. Yo lo vi en redes sociales. Y las redes sociales me hicieron comprarlo. Y vamos a ver qué tal este costó. ¿Cuánto costó, amigos? Costó 59.90 pesos mexicanos. No estuvo tan caro realmente a comparación con los que yo había visto. Pues, está súper bien. Y vean, es de esta manera. Creo que no se alcanza a ver bien. Pero lo agarro de por acá. Entonces, veamos qué tal me va con él. Pero yo estaba muy emocionada con esa compra. Después, me estuve comprando este que es para lavar las brochas. Y es que yo, desde hace bastantes meses atrás, que quería comprar uno de estos. Pero aquí en mi ciudad, para nada que lo encontraba. Es un tapetito para lavar tus brochas, pero tiene diferentes figuras. Entonces, tú pones tu brochita y ahí vas como que tallándole con las diferentes figuras para que vaya saliendo el maquillaje. Lo que me gustó de este es que en la parte de atrás trae como unos... ¿Cómo se llaman estos? Tienen un nombre que se pegan al lavabo. Entonces, ya no te estás preocupando de estar sosteniendo esta cosa en tu mano o de que se está moviendo ahí en el lavabo. Sino que creo que son mentosas. Bueno, con estos como chuponcitos ya lo pegas ahí y es muchísimo más sencillo para ti el lavar brochas. Y fíjense que estaba entre comprarme este y comprarme otro. Porque yo en la tienda no me di cuenta de que este sí tenía los chuponcitos que yo quería. Según yo, no lo traía y el otro que había visto tampoco. El otro estaba un poquito más económico por $10 pesos. Y dije, pues me voy a llevar este a ver qué tal. Y fíjense que fue una muy buena elección porque ya cuando llegué aquí a mi casa, dije, esto sí trae la parte para que te ancle al lavabo. Entonces yo dije, excelente, no me equivoqué. Yo súper feliz, no lo he ocupado, pero ya debería de usarlo porque mis brochas están puercas, están marranas. Entonces yo creo que pronto lo voy a estar utilizando y ya les estaré contando a lo mejor por Instagram, por mis historias, si me gustó o no. Este igual tuvo un precio de $59.90. Entonces súper bien, es en color como moradito o azul. No, ¿cuál morado? Esto es azul. Esto es azul y creo que era el único color que tenía, pero pues bien. O sea, es lo que yo andaba buscando, entonces lo encontré en Miniso y yo contentísima. Lo siguiente que tengo es comida. Y es que desde la última vez que yo fui a un Miniso, yo no sabía que ya vendían dulces. Ya venden que si papitas, que si dulces. O sea, es como ya tipo dulce, ya también Miniso. Y yo me quedé en shock. Dije, ¿en qué momento Miniso trajo comida? Entonces pues yo me quería traer dulces. Y estuve comprando, déjenme les muestro. Estos tres de aquí. Y fíjense que están económicos. Yo pensé que estos iban a salir más caros porque no tenían el precio. Y yo dije, ay no, me acabo de dar cuenta de que sí tienen el precio, amigos. Y según yo no lo tenían. Vean, aquí está. Ay no, y me acabo de dar cuenta. De haber sabido que no estaban tan caros, me hubiera traído más. Pero igual no los he probado, entonces pues veamos qué tal el sabor. Me estuve trayendo estos que son como estos tipo palitos, dulcecitos, coreanos, japoneses, chinos. Este, que yo los he visto con otra marca que igual son muy populares. Pero esa marca es un poquito más costosa. Y pues estos de Miniso no están tan caros. Compré este que es de cobertura sabor galleta y crema. Y este de acá que es con cobertura de mora azul. Pero había muchísimos de estos sabores. En serio que tenían una variedad enorme. Les digo, de haber sabido me hubiera traído otros. Pero los voy a probar y a ver qué tal están. Porque siento que han de estar ricos. O no sé, amigos. Entonces bueno, compré estos. Y también compré estas de aquí. Que igual estas no estuvieron nada caras. Estas costaron $19.90. Y estas son unas gomitas de tamarindo. Con un toque de chile en polvo. Entonces a mí me gustan las gomitas. Me gusta lo picocito. Y cuando yo vi esto dije, me las llevo. Y de este tipo de dulces había muchísimos más. Entonces también habían unos pretzels con sabor a pastel de cumpleaños. Me los quería traer pero dije, a ver, cálmate, por favor. Entonces pues ya no me los traje. Pero a ver, vamos a ver qué tal están estas. Y es que yo me quisiera comer una, amigos. Pero pues no sé. Nos comemos una. Vamos a comernos una. Sí, vamos a comernos una de estas. Y ya les digo qué tal están. Amigos, están muy ricas estas gomitas. Pero fueron las gomitas más difíciles de abrir. No pude porque traían como esta cosita que quiero pensar que era como para que tú las volvieras a sellar una vez abiertas. Pero esto está durísimo. Entonces no las pude abrir de aquí. Así que con unas tijeras tuve que cortar hasta esta parte. Y fue como pude abrirlas. Están un poco duras para morderlas. Pero muy buen sabor. Yo ya me puse a abrir aquí los dulces. Y ya que estamos aquí, vamos a probar uno de estos palitos. Estos son los de galleta. Está rico, amigos. Me gustó. Lo siguiente que tengo es un gloss para labios. Este yo no me lo pensaba traer. Pero hubo algo que me hizo traérmelo. Y es que este dice que es un Shining Watery Lip Gloss. Es un gloss como acuoso, muy brillante. Y esa parte como de acuoso me llamó totalmente la atención. Y también porque dice que es de Strawberry Gloss. Entonces dije, me lo voy a llevar. ¿Me hacen falta glosses? La verdad es que no. Pero me atrapó la descripción del gloss. Se tuvo un costo de $49.90. Ya por último, algo que no compré en Miniso. Pero que tenía muchas ganas de probar. Es este blush en crema de la marca Beauty Creation. Yo compré este en el tono Don't Say It Twice. Yo quiero el tono Never Ending. Que ya les había comentado en un video previo. Espero poder adquirirlo. Pero por ahora este igual se ve bastante lindo. Siento que es como un color cafecito rojizo. Entonces, pues se me hizo bonito. Y lo compré. A ver qué tal me va con él. Yo creo que igual iba a estar bastante padre. Porque dice que tiene vitamina E. Entonces quiero pensar que ha de ser un tipo de blush muy cremosito. Bastante como mantecosito. Bueno, no mantecosito, pero muy emoliente. Y bueno amigos, estas fueron mis compras que estuve realizando en Miniso. Y bueno, el colado que fue el blush. Cuéntame en los comentarios si has ido a un Miniso. Cuáles son las cosas que te gustan de esta tienda. Porque yo la verdad es que quedé fascinada con los dulces. Y no sé amigos, si es que podamos encargar cosas de Miniso en línea. No sé si pueda pedir. Muchas gracias por ver este video y por quedarte hasta esta parte. Yo te veo en un siguiente video. Cuídate mucho. Adiós. Adiós. Adiós.